¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, chicas. Este se suponía que iba a ser el tercer video del año, pero tengo un video subido desde hace dos días, literal, en el que estábamos hablando sobre la punta en el que quedé, en el Club Brillante, nos estábamos maquillando, ustedes saben, ahí yo me voy hablando por todos lados, y no se ha subido ese video, o sea que pienso que este se va a subir primero. También, el repartidor me dejó para el día siguiente, como siempre. Estamos a tiempo porque yo le pongo a los clientes que el pez de llegar un día después del día que me toca recibir, por los mismos, oye, oye, por lo mismo de que si pasan inconvenientes. Entonces, me estoy lista ya, como voy para la calle, voy a grabar aquí con ustedes rapidito, ¿verdad? Y nos vamos, y obviamente vamos a charlar un poquito, hice un buen pedido, les digo, voy a desarrollarme más sobre los pedidos que hice aquí en ese video para que vayan a verlo. Aquí vamos a hablar, simplemente les voy a decir los tips, ya yo estoy prácticamente en campaña 3, empezando, este es el pedido de campaña 2, como pueden saber, y nada, decirles que espero que todas las que decidan entrar al Club Brillante en este año 2024, se enfoquen, pongan sus metas claras, organícense, miren a ver cómo lo van a hacer. Todavía no tengo el folleto de este año, cuando lo venga, ya les pasaré un poquito más de información, y nada, vamos al video, yo, bueno, tengo 3 cajas, bueno, vamos a salir de esto primero, oye, por qué, miren, uh, este llegó por el pedido de esta campaña, yo supongo, no sé si es por estar activo o simplemente por pasar el pedido, ustedes saben que campaña 1 fue campaña corta, entonces normalmente en campaña corta uno trata de cohibirse un poquito, y ellos te incentivan más en diciembre por eso, porque pues, es muy difícil conseguir esos chelitos para pagar tiempo, con ese poco tiempo, ¿me entienden? Entonces, ellos incentivan a que uno se mantenga activo, pues, en estas 2 campañas, dándoles regalo de constancia, el regalo de constancia de la campaña pasada fueron las ollas, que están espectaculares, ¿verdad? Y por pasar pedido en esta campaña, no sé si es para todas, yo supongo que sí, pero no, no estoy segura, solo por pasar pedido te llega esta, no sé si tienes que ser, ay, chicas, este no, yo llego uno blanco, pero este tiene como borde dorado, por eso quiero sacar una, a ver cómo se ve, porque creo que este es diferente, a ver si que llego, ay, si es diferente, porque yo no tenía esto, y este se ve de mejor, bueno, ni tan mejor, pero bueno, miren cómo se ve, está bonito, está sencillito, está como fino, esta palabra, pero ahí está, esto trae 4 posuelos, 4 posuelos, 4 platillos pequeños y 4 platos más grandes, quiero, yo sé que todavía le gustan los premios conmigo, entonces voy a tratar de sacarlo aquí, después yo lo guardo de nuevo, aquí lo pesa, aquí están los platillos, aquí están, y los grandes, aquí están, aquí están, no son tan grandes, perfecto, miren, miren, son como, para ensaladas y cosas así, pero está bueno, está bueno, este es el regalo del premio, de campaña 1 por pasar pedido, vamos con las primeras cajitas, miren aquí, bueno, les voy a contar rapidito, en campaña 2 hay un set que tiene doble puntaje, que es el set que viene con el impredecible misterios, trae un Mike Mancelet, creo que un impredecible normal y 4 misterios, ¿verdad? Yo pedí en la campaña pasada 2 impredecibles misterios, uno para mí, uno para mi madre, el que cogí para mí, lo destapé, salí con el literal, a todo el que yo le entregaba un pedido, le decía, échate de eso, toma, toma, todo el que me topaba, toma, échate de ese perfume ahí, le encantó, tengo pedidos hasta hoy, anoche me pidieron 2 más, creo que hasta hoy tengo como 8 ya pedidos, y los demás, pues mi amor, vamos a la calle con ellos, entonces, es un muy buen pack, yo, si hubiese calculado bien, me hubiese sentado, hubiese pedido otro pack para pasar a Rubí, porque terminé en el año en Jade, o sea, en el periodo, en el concurso de PPD terminé siendo Jade, me faltaron 7 puntos para pasar a Rubí, y en el periodo por anual terminé en Rubí, entonces, bueno, ahí está, entonces tengo aquí los Mike Mancelet, también pedí, eh, un pack, eh, con Agna Celet, solamente, porque este es como el que más se vende, y me voy a enfocar en venderlo, ustedes saben que, eh, viene ya San Valentín, y el año pasado me pedo más, uno de mis, sí, el más grande, porque yo tuve dos, uno para las madres, y uno para San Valentín, pero el más grande de todos fue el de San Valentín, y este año no quiero hacerlo tan grande, la verdad, pedí ahora, porque ya pronto voy a andar menos en la calle, y pues, quiero aprovecharme ahora, entonces aquí tengo 2, 4, 6, 8, 4 lo pedí en set, y 4 vinieron con el pack más grande de los 3 de siglo, entonces, este se llama bolso calle, ese yo lo pedí para ver si me gusta, porque tengo mucho tiempo que compro un bolso, ¿verdad? Y cada vez que me pido uno para mí, al final lo termino vendiendo, entonces, necesito uno para noche, cuando vaya a salir así, cuando tengamos citas, y, quería ver cómo se ve este, bolso calle, tiene aquí, bolsillo trasero, ¿verdad? Tiene aquí su bolsillo delantero, y está por dentro bien, tiene aquí sus típicos bolsillos de nada, está bien amplio, me gusta la cadenita, voy a pensar, este sí es un poquito amplio, este lo voy a pensar, tengo, ¿por aquí qué es esto? Ah, Moral Enna, este es pedido de mi querida clienta Keila, que lo vi de último, porque cogí el catálogo 3 veces, y en la última vez que lo vi, lo cogí el fue que lo vi, mira qué bonito, ese está en el catálogo, mira, un pequeñito, pero está como un coquetito así, mira qué lindo, por dentro, vamos a ver, por dentro, qué tan, por dentro no tiene bolsillo este, por dentro, está bonito, me gusta, está como así, como cute, sencillito, bonito, me gusta, a ver, ay, Romina, oh my God, tengo por aquí, la billetera stylist T2, ustedes saben que esta ya casi que es un clásico, aquí cada vez que la veo, me tiras un lapido, se vende de una vez porque es muy bonita, ahora la pedí pensando en mí, como siempre, pero no me decido, nunca me decido a quedármela, porque esta tengo otra, y no me gusta estar acumulando tampoco por acumular, la verdad, la verdad, entonces pues aquí está por dentro, ¿verdad? Entonces, no sé, no sé, no sé, la verdad, entonces pues vamos a ver qué miras, entonces esto lo voy, Dios mío, pero hoy yo estoy, los Nitronites, pedí tres, cuatro, perdón, pedí cuatro porque dos, una clientica que siempre me pide por mayoreo, para ir a vender de su tienda, pidió dos, y como estaban a muy buen precio en el catálogo, pues pedí dos extras, también, también, este calostech es pedido, que es de un cliente que es tío con un perfume, solo pide este, estos, el mío se me terminó, ya está vacío, y me hacía re que te falta, hoy no me puse mucho por eso, porque no queda, entonces, pedí dos extras porque tenía tiempo que no me surpía de ellos, los tazos de shake, de este, hay uno pedido, y los otros, aproveché que están en promoción, porque me están terminando, de una, la mamá me quedan dos, y este, pero no saben si es de la música, ya de esta vendí una, yo las pedí libre, y ya la puse en la sectoria ayer, y hay una clienta mía que ya está esperando una, y yo estaba loca por probarla, la verdad, porque esta es, en estaica también tenemos una, pero yo quería ver esta de esa, y ustedes saben, que en este tipo de cosas a eso llama más la atención, entonces, así se ve, tiene un olorcito suave, bien rico, así se ven los glitters, no se ven tanto ahí, vamos a ver si lo ven en la piel, ay, no sé si se ven, ahí se ven, si se ven, pero no tanto, vamos a ver, déjame ver si tengo aquí la de Jessica, no la veo, no la veo la de Jessica, pero bueno, vamos a poner más porque yo no lo veo, la verdad, vamos a ver, yo no sé si ven algo ahí, ay, no sé, yo creo que sí, que se ve como jugoso, ay, no sé, pero huele rico, sí, huele rico, lo voy a dejar ahí porque voy a andar con eso, obviamente, echándole a la gente en la calle, claro que sí, entonces, pedí, de estas tres, ya hay una que es pedida, entonces, seguimos, de los tastings, pedí cuatro de los warm, que es el que más se vende, de ese casi nunca tengo, porque es el que llega hacia acá, el warm, tengo aquí este identity, que le vendí uno que me quedaba de una cliente, y me pidió dos más, entonces, ahí, tengo por aquí, este hidracolor matcha, que lo puse en las historias, ya el día de facturación, en la noche, me pidieron dos, el liner de impact, este de una clienta, que yo tenía uno hace mucho tiempo, cuando empecé al principio, y ella quería un plumón, yo le dije, ya te hace cógelo, y me dijo, pídeme otro, que me encantó, y este también, ella me lo compró, que le gustan mucho, entonces, también ahí, tengo el, de no clarité día, que ese lo compré para mí, para completar mi línea, que ella tenía el de noche, lo que di la campaña pasada, que tengo los dos catálogos, y la factura, vamos a revisarlo más tarde, vamos con la segunda caja, chica, voy a ser rápido, porque no creo que el video, sea tan largo, porque, el otro no se sube tan rápido, porque es muy pesado, muy largo, entonces, no quiero subir videos tan largos, para que lo vean cumplido, por favor, póngalo con cero, darle like y comente, ok, ok, y suscríbanse, porque la mayoría de que me ven, no se suscriben, no se suscriben, no sé por cuándo, I don't know, I have no idea, porque no sé si su nombre yo, si se enfocaba como si, entonces, viene aquí el Ainara, que es un clásico, que es uno de los que más se vende, de size, son claro que sí, el Blue and Blue for Hermes, que bonita presentación, este es pedido, por el mugri, que la auténtica, desde que vinieron, también se vendieron rápido, y aproveché que estaban en oferta, para pedirme el dos, porque no me quedan más perfumes, y tenía que surtirme un poquito, este Sweet Black Intense, es pedido, aquí tengo, tres impredecible, cuatro, que son de, los sets que le dije, que pedí cuatro sets, con doble punta, y por eso mi puntación subió tanto, porque aproveché, el set más grande, el pack más grande, estos dos, Batman Imperius, son pedidos, que también vinieron en el pack, con los Batman, que están en la carta, entonces, aquí tengo, estos score, que también lo pedí, en, venieron gratis, los score, por pedir, los otros de Saxon, ok, entonces aquí tengo, los identity, pedí seis, ¿verdad? pedí, son seis, dos de la clienta, y cuatro de la gente, y ya voy viendo, los estudio look, que son nuevos, ahora llegan ya los precios, creo que sí, entonces, de los desodorantes, mis más tendidos, son los iluminas, que protegen muy bien, igual en pico, estos son los más evidentes de mujer, pedí de los iluminas, creo que fueron doce, déjame, acá, 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 yo siempre, miren, les voy a contar un secreto, en la gana, te aparecen los desodorantes, a un precio, si tú compras seis, te salen a un precio, y te mandan tres extras, pero que eso sea, de los tres extras, tú no lo puedes elegir, y pagas 29 pesos más, por ese pack, pero normalmente, en la gana más, si tú buscas bien, hay un set, de nueve desodorantes, que te cuesta, un poquito, 29 pesos menos, que lo que te cuesta el pack, en la gana, y tú puedes elegir, los nueve desodorantes, que tú quieras, porque normalmente, los tres que te mandan, no se venden mucho, entonces, yo te recomiendo, que busques esa opción, muchas veces, aparece el mismo pack, dos veces, con precios diferentes, entonces, hay que tomarse el tiempo, de revisar nuestra aplicación, ok, yo busco la oferta, que tiene los nueve desodorantes, para yo poner los desodorantes, que yo sé, que se me van a vender, entonces, yo puse la oferta, varias veces, con los desodorantes, que yo sé, que se me venden, entonces, los pulsos, por ejemplo, que son el de hombre, que más se me venden, yo, no tenía, y ya, pedí varias ventas de pulso, obviamente, vendido lo que yo tenía, por el cliente, le gustan estos, entonces, como yo les he dicho antes, yo tengo clientes, que me lo piden, de a varios, por lo mismo, de que el pulso, se agota rápido, entonces, siempre tratan, de tener su repuesto, y yo les recomiendo, cuando a usted le gusta algo, que alguien lo vende, pues, si puede permitírselo, compre dos, así en lo que espera el repuesto, pues, no se hace nada, como yo, con el protector solar, que está, ya lo último, es botando, y, y incómodo, porque si el pedido, por ejemplo, no había llegado hoy, que yo iba a hacer, que yo iba a hacer, que yo iba a hacer, entonces, bueno, ahí, entonces, de los, pulso pedí dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince, tienen que ser dieciocho, tienen que ver dos más por ahí, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce iluminas, entonces, esto de la línea Skin First, esto me lo pedí una clientica, baby, espectacular, para cuidar esa espaita, entonces, aquí tengo, cuatro estudio look, tengo este, Forever Ultraman, con proporción, ah, este es el polvo, yo dije, pero ya es tu blush, que por qué digo, este polvo, yo lo pedí para mí, porque el mío, se lo regalé a una clienta, este es el tono, Golden 300, el de Jessica se me está terminando, y pues, no podemos quitarse un polvo, claro que no, ok, puede tener, uy, que lindo, mira, Golden 300, tengo la mano pegadosa, porque, ay, hay un toro ahí, ustedes me entienden, ustedes me entienden, entonces, aquí tengo, Nude Tulum, y, Rose Ibiza, yo voy a hacer un videíto, un short, probándonos estos, fíjense, este video, yo no creo que lo editen mucho, porque, no tengo mucho tiempo, la verdad, yo lo voy a tratar de subir, usted y ahí disculpan, que no le voy a cortar los momentos, en lo que estoy destapando productos, nada de eso, pues, estamos en tiempo real, aquí, vamos con este, que es, el Rose Tulum, Rose Tulum, se parece mucho a este, que tengo puesto, que es el Strawberry, Rose Tulum, tenemos por aquí, este es el Nude Ibiza, de los nuevos, es de Cali, entonces, yo lo voy a tener que mezclar, con otro tono, para poder usar, y, o, ponerle delineador, esto es lo que hay por aquí, vamos a poner la tercera, y última caja, que está bien pesada, y lo que yo creo, que no puedo estar haciendo fuerza, pero bueno, vamos a ir, chicas, cuéntenos por favor, cómo les pueden, en este año, si ya hicieron todos sus planes, si hicieron sus metas, cómo son sus estrategias, para buscar clientes, por favor, cuéntenos, acá abajo, aquí tengo dos de los de, que solo quiero probar, no sé si cogerme uno de aquellos, o empezar a probar uno de estos, esto dice que tiene protector solar de 100, muy alta protección, hacia la antiedad, hacia la antacidante, y antibrillo, miren, ese me gusta, ese antibrillo, vamos a ver, si lo probamos este, que tal, quieren que pruebe este, o que siga con mi regular, que me encanta, que es el de, total, ay mira, me mandaron bolsas, código está, bla, 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 está pequeño, mira, me mandaron un 4, por fin tenían tiempo, que no mandaban, y tú esta bolsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paquete de bolsa, esta bolsa me encanta, porque ahí yo puedo, cuando la gente me compra cosas, más grandecitas, porque las otras son muy pequeñas, deberían tener como un, un estándar mediano, pero nunca, porque son muy prácticas, la verdad, entonces, aquí tengo los, que es el otro de hombre, que más me vende, que hay 4, 6, 8, de esos hay 8, tengo este, que fue el que me llegó, extraviado, la campaña más alta, yo no se los conté, porque eso pasó ya después, que yo, abrí mi CA, y revisté bien el pedido, y por eso yo le digo, revisen su factura chica, tómense su tiempo, lo que pasó fue, que yo pedí, uno de este, recuerdan, que yo, lo puse en la pantalla, pedí uno, y me llegaron dos, que sucede, que en vez de que, me pusieran este perfume, que era esto, lo que yo pedí, me pusieron dos de este, entonces cuando yo me di cuenta, yo dije, este me lo cobraron, y aquel, no aparecía en la factura, solo aparecía uno, yo dije, yo llamé a mi socio empresaria, ella me dijo, llama el servicio aquí viendo, yo les expliqué, y, me enviaron esto, entonces yo le dije, que hago con el, el serum extra que me llegó, me dijo, cógelo, y yo, bueno, se quisiste, pues, ya, entonces, también, que pasó, me cobraron los 4, los exfoliantes rituales, que yo pedí, estaban en la factura, pero no me llegaron, no salieron, en el video, yo dije, pero bendito Dios, tuve que volver a llamar, hacer un reclamo, y Dios mío, otra vez, tengo este blue and blue, que este fue, ahí está expedido, viene con el pequeño, tiene que estar el pequeño, porque, es un set de dos, si, aquí está, se me lo pidieron, al principio de la campaña, ahí está, entonces, los impredecibles misterios, tenemos 3, vamos a ponerlo, 3, 6, oh my god, nunca había pedido, tanto de un solo perfume, 6 más, son 2, oh my god, 12, 17 son, porque parece, que me mandaron, uno extra, ustedes saben, que a las, brillantes, siempre le mandan, sus perfumes, dependen del nivel, que estés, cuando me mandaron, uno extra, entonces, son 17, 17, verdad, oh my god, hay uno mío, el mío, lo voy a coger, para hacer lo mismo, andar enseñándole, me mandaron, una muestrica, del impredecible, y una muestrica, del nuevo humor, ay, esto es un mal, el nuevo humor, vamos a ver, que yo pensé, que había pedido uno, es de floral, floral amaderado, no, no me gusta, me gusta mi mon normal, huele bien, pero, ustedes saben, que a los florales, no, no, es la realidad, es la realidad, entonces, tenemos por aquí, el lila valley, ese era el que faltaba, de los nuevos, ay, estas son, las dos tintas, esta es la Cherry Bomb, y la Berry Queen, no, si Berry Queen, estas dos tintas, son para una clientica, que me compré la Mango Tango, y quería completar, con estas dos, esto es de otra clientica, que me pidió el Vanilla Ice, y también me pidió este, que es el, Strawberry Ice Cold, esto tiene como, un sabor amantolado, ahí en los labios, y los rosaditos, te aportan un poquito de color, entonces, este lila también, creo que me va a quedar muy claro, estos son para, son como para mujeres, más claritas, porque este color, está muy claro, para usar este color, o hay que combinarlo, con otro tono, más oscurito, o con un delineador, hay que combinarlo, hay que combinarlo, a ver, vamos a ver este color, no, vamos a ponerlo aquí, hay que ser muy claro, muy claro para mí, pero bueno chicas, vamos a revisar, rapidito la factura, a ver que está, la factura, el satin flow, atención de servicio, sobre el velcro, impredecible misterio, pluma, me regalaron dos plumas, diez, unidades de bolsa grande, brillante, cada paquetico, trae diez bolsas, y son ocho paquetes, o sea que me mandaron, ochenta bolsas grandes, un impredecible misterio, me mandaron, y la vajilla, eso es todo lo que me salió gratis, aquí no aparece ningún agotado, así que me emocionen, pero, vamos a revisar, bueno chicas, eso es todo por este video, gracias por llegar hasta aquí, si fue así por favor, déjame este emoji, estoy grabando video, estoy grabando, se van a tomar su tiempo chicas, pero gracias a ella, me puse la fila, estoy en esto, le digo, hay un video subiéndose, Matías, por favor, veanlo completo, por favor, pónganlo hasta para fregar de fondo, pero pónganlo, y este también, espero que lo vean completo, desde aquí, un besazo, espero que este año sea nuestro año, pronto vienen más noticias nuevas por ahí, entonces nada.